Instare Poder Instare Poder Despre Acerca de Despre Acerca de De maisus Encima De maisus Encima Aventura Aventuras Aventura Aventuras Speriat Temeroso Speriat Temeroso De acorde De acuerdo De acuerdo De acuerdo Permite Permitir Permite Permitir Deja Ya Deja Ya Imprumuta Pedir prestado Imprumuta Pedir prestado Ambi Ambos Ambi Ambos Instare Instare Poder Poder Despre 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 Acerca de De maisus De maisus Encima Aventura 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 Aventuras Speriat 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 Temeroso De acorde De acorde Permite 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 Permitir Deja Deja Ya Imprumuta 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 Pedir prestado Ambi 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 Instare Instare Poder Instare Poder Despre Acerca de Despre Acerca de De maisus Encima De maisus Encima Aventura Aventura Aventuras Aventura Aventuras Speriat Temeroso Speriat Temeroso De acorde De acorde De acorde De acorde Permite Permitir Permite Permitir Deja Ya Deja Ya Imprumuta Pedir prestado Imprumuta Pedir prestado Ambit Ambos Ambit Ambos De asemena Ademas De asemena Ademas Ambulanso Ambulancia Ambulanso Ambulancia Printre Entre Printre Entre Angel 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 Furios Enojado Furios Enojado Orice Alguna Orice Alguna Argumenta Discutir Argumenta Discutir Injurul Alrededor Injurul Alrededor Ase prezenta Frecventa Asistir Ase prezenta Frecventa Asistir Treza Treza Despierto Treza Despierto De asemena De asemena Además Ambulanso Ambulanso Ambulancia Printre Printre Entre Injur Injur Angel Angel Furios 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 Enojado Orice Orice Alguna Argumenta Argumenta Discutir Injurul Injurul Alrededor Ase prezenta Frecventa Ase prezenta Frecventa Asistir Treza Treza Despierto Despierto De asemena Además De asemena Además Ambulanso Ambulancia Ambulanso Ambulancia Printre Entre Entre Printre Entre Entre Angel 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 Furios Enojado Furios Enojado Orice Alguna Orice Alguna Argumenta Discutir Argumenta Discutir Injurul Alrededor Injurul Alrededor Ase prezenta Frecventa Frecventa Asistir Asistir Ase prezenta Frecventa Frecventa Asistir Treza Despierto Treza Despierto Rú Rú Malo Rú Malo Básquet Baloncesto Básquet Baloncesto Bae Bañera Bae Bañera Playa 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 Doarece Por qué Doarece Por qué Deveni Volverse Deveni Volverse Inspate Detrás Inspate Detrás Crede Creer Crede Creer Aparține Pertenecerá Aparține Pertenecerá Lungo Junto a Lungo Junto a Rú Rú Malo Básquet Básquet Baloncesto Bae Bae Bañera Plazo Plazo Playa Doarece 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 Por qué Deveni Deveni Volverse Inspate 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 Detrás Crede Crede Creer Aparține 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 Pertenecerá Lungo Lungo Junto a Junto a Rú Malo Rú Malo Básquet Básquet Baloncesto Baloncesto Básquet Baloncesto Baloncesto Bañera Bae Bañera Bañera Porque Doarece Porque Por qué Deveni Volverse Deveni Volverse Inspate Detrás Inspate Detrás DETRÁS CREDER CREER CREDER CREER APARTINE PERTENECERA APARTINE PERTENECERA LUNGO JUNTO A LUNGO JUNTO A MAI BINE MEJOR MAI BINE MEJOR INTRE 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 MUSCA MORDEDURA MUSCA MORDEDURA ÎMPOTRIVĂ ENCONTRA INCONTRA ENCONTRA AMAR AMARGO AMAR AMARGO BLOCK BLOQUEAR BLOCK BLOQUEAR SUNGE SANGRE SUNGE SANGRE ASUFLA ASUFLA SOPLO ASUFLA SOPLO BOND EMBOTAR BOND EMBOTAR O ALTO OTRO O ALTO OTRO MAI BINE MAI BINE MEJOR MEJOR ENTRE 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 MUSCA 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 MORDEDURA ÎMPOTRIVĂ 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 ENCONTRA AMAR 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 AMARGO BLOCK 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 BLOQUEAR SUNGE SUNGE SANGRE ASUFLA ASUFLA SOPLO SOPLO BOND 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 EMBOTAR O ALTO O ALTO O ALTO OTRO MAI BINE MEJOR MAI BINE MEJOR ENTRE 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 MUSCA MORDEDURA MUSCA MORDEDURA INPOTRIVĂ ENCONTRA INPOTRIVĂ ENCONTRA AMAR AMAR AMARGO AMAR AMARGO BLOCK BLOCK BLOQUEAR BLOCK BLOQUEAR SUNGE SANGRE SUNGE SANGRE ASUFLA ASUFLA SOPLO ASUFLA SOPLO BOND EMBOTAR BOND EMBOTAR O ALTO OTRO O ALTO OTRO PUBLIC AUDIENCIA PUBLIC AUDIENCIA PLICTISITOR ABURRIDO PLICTISITOR ABURRIDO CINE VA NADIE CINE VA NADIE ORCUM DE TODAS FORMAS ORCUM DE TODAS FORMAS SCUZA PEDIR DISCULPAS SCUZA PEDIR DISCULPAS APRECIAR 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 PAUZO DESCANSO PAUZO DESCANSO LUMINOS BRILLANTE LUMINOS BRILLANTE ADUCE TRAER INSECTO 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 PUBLIC PUBLIC AUDIENCIA PLICTISITOR ABURRIDO CINE VA CINE VA CINE VA NADIE ORCUM ORCUM DE TODAS FORMAS SCUZA SCUZA PEDIR DISCULPAS APRECIAR 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 PAUZO PAUZO DESCANSO LUMINOS LUMINOS BRILLANTE ADUCE ADUCE TRAER TRAER GUNDAC GUNDAC INSECTO INSECTO PUBLIC AUDIENCIA PUBLIC AUDIENCIA PLICTISITOR ABURRIDO PLICTISITOR ABURRIDO CHINA VA NADIE CHINA VA NADIE ORCUM DE TODAS FORMAS ORCUM DE TODAS FORMAS SCUZA PEDIR DISCULPAS SCUZA PEDIR DISCULPAS APRECIAR 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 PAUZO DESCANSO PAUZO DESCANSO LUMINOUS BRILLANTE LUMINOUS BRILLANTE ADUCE TRAER ADUCE TRAER GUNDAC INSECTO GUNDAC INSECTO CAPITAN 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 INGRIGIRE CUIDADO INGRIGIRE CUIDADO DESEN ANIMAT DIBUJOS ANIMADOS DESEN ANIMAT DIBUJOS ANIMADOS DIBUJOS ANIMADOS BANI LICHIZI EFECTIVO BANI LICHIZI EFECTIVO CASTEL CASTILLO CASTEL CASTILLO CAUZA POR QUÉ CAUZA POR QUÉ SERBATORY CELEBRAR SERBATORY CELEBRAR SÉCOL 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 ANIMIT CIERTO ANIMIT CIERTO IEFTIN BARATO IEFTIN BARATO CAPITAN CAPITAN INGRÍJIRE 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 CUIDADO DESEN ANIMAT DESEN ANIMAT DESEN ANIMAT DIBUJOS ANIMADOS BARATO 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 EFECTIVO CASTEL CASTEL CASTILLO CASTILLO CAUZA CAUZA POR QUÉ SERBATORY SERBATORY CELEBRAR CELEBRAR SÉCOL 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 SÍGLO ANIMIT ANIMIT CIERTO IEFTIN IEFTIN BARATO CAPITAN Capitán, 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 Capitán. Îngrijire, Cuidado, Îngrijire, Cuidado. Desen animat, Dibujos animados, Desen animat, Dibujos animados. Banliquiz, Efectivo, Banliquiz, Efectivo. Castel, Castillo, Castel, Castillo. Causa, Por qué, Causa, Por qué. Cerbător, Celebrăr. Cerbător, Celebrăr. Secol, Siglo. Anumit, Cierto. Anumit, Cierto. Jeftin, Barato. Jeftin, Barato. Aleje, Escoger. Aleje, Escoger. Cerbător, Círculo. Cerbător, Círculo. Clasă, Clase. Clasă, Clase. Inteligent, Inteligente. Inteligent, Inteligente. Aurca, Subida. Aurca, Subida. Cuasto, Costa. Cuasto, Costa. Colectara, Recoger. Colectara, Recoger. Colegiu, Universidad. Colegiu, Universidad. Pieptane, Peine. Pieptane, Peine. Confortabil, Cómodo. Confortabil, Cómodo. Aleje, Aleje. Escoger, Círculo. Círculo, Clasă, Clasă. Clase, Inteligent, Inteligent. Inteligente, Aurca, Aurca. Subida, Cuasto. Cuasto, Costa. Costa, Colectara. Colectara. Recoge, Colegiu, Colegiu. Universidad. Pieptane, Peine, Peine. Confortabil, Confortabil. Cómodo. Aleje, Escoger. Aleje, Escoger. Círculo. 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 Claso. Clase. 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 Inteligent. Inteligente. 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 aurca, subida, cuasto, costa, cuasto, costa, colectara, recoger, colectara, recoger, colegio, universidad, colegio, universidad, pieptane, 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 confortable, cómodo, confortable, cómodo, compañía, empresa, compañía, empresa, plunge, quejar, plunge, quejar, calculator, computadora, calculator, computadora, confundar, confundir, construir, 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 felicitare, felicidades, felicitare, felicidades, contiene, 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 tchoc, ajedrez, tchoc, ajedrez, quines, chino, quines, chino, continua, continuar, continua, continuar, compañía, compañía, empresa, plunge, plunge, quejar, calculator, 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 computadora, confundar, confundar, confundir, construir, 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 felicitare, 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 felicidades, contiene, contiene, tchoc, tchoc, ajedrez, quines, quines, chino, continua, 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 continuar, continuar, compañía, empresa, compañía, empresa, plunge, quejar, plunge, quejar, plunge, quejar, calculator, computadora, calculadora, calculator, computadora, confundar, confundir, confundar, confundir, construir, 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 felicitare, felicidades, felicitare, felicidades, felicitare, felicidades, contiene, 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 Tchaj. Ajedrez. Tchaj. Ajedrez. Quién es? Chino. Quién es? Chino. Continua. Continuar. Continua. Continuar. Copié. Dubdo. Copié. Dubdo. Balón. Burbuja. Balón. Burbuja. Atent. Cuidadoso. Atent. Cuidadoso. Pestero. Cueva. Pestero. Cueva. Clar. Claramente. Clar. Claramente. Dulap. Armario. Dulap. Armario. Correct. Correcto. 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 Tapos. Tos. 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 Numara. Contar. Numara. Contar. Cuplu. Pareja. Cuplu. Pareja. Copié. copié. Dubbo. Balón. Balón. Burbuja. Atent. Atent. Cuidadoso. Pestero. Pestero. Cueva. Clar. Claramente. Dulap. Armario. Correct. Correcto. Tuse. Tuse. Tos. Numara. Numara. Contar. Cuplo. Cuplo. Pareja. Copié. Dubbo. Copié. Dubbo. Balón. Burbuja. Balón. Burbuja. Atent. Cuidadoso. Atent. Cuidadoso. Pestero. Cueva. Pestero. Cueva. Clar. Claramente. Clar. Claramente. Dulap. Armario. Dulap. Armario. Correct. Correcto. 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 Tuse. Tos. Tuse. Tos. Numara. Contar. Numara. Contar. Cuplu. Pareja. Cuplu. Pareja. Cuplu. Pareja. Curás. Valor. Curás. Valor. Cuéxceptía. Excepto. Cuéxceptía. Excepto. Schimb valutar. Intercambiar. Schimb valutar. Intercambiar. Crea. Crear. Crea. Crear. Periculos. Peligroso. Periculos. Peligroso. En tuneric. Oscuro. En tuneric. Oscuro. Muerto. 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 Drago. Querido. Drago. Querido. Delicios. Delicioso. Delicios. Delicioso. Diccionar. Diccionario. Diccionar. Diccionar. Diccionario. Diccionario. Courage. Courage. Valor. Cuéxceptía. 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 excepto skimvalutar skimvalutar intercambiar crea crea crear periculos periculos peligroso in tuneric in tuneric oscuro mort mort muerto drago drago querido delicioso diccionar diccionario courage valor courage valor quicksheptia excepto skimvalutar skimvalutar intercambiar skimvalutar intercambiar crea 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 periculos peligroso periculos peligroso in tuneric oscuro 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 mort muerto 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 DICCIONAR DICCIONARIO DIFERIT DIFERENTE DIFERIT DIFERENTE DIFÍCIL 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 HARNIC DILIGENTE HARNIC DILIGENTE DUBLA DOBLE DUBLA DOBLE ADECENA DIBUJAR ADECENA DIBUJAR PEPARCURSUL DURANTE PEPARCURSUL DURANTE DIN TIMP TEMPRANO DIN TIMP TEMPRANO FIE YA SEA FIE YA SEA ALTFEL MÁS ALTFEL MÁS GENAT DESCONCERTADO GENAT DESCONCERTADO DIFERIT DIFERIT DIFÍCIL 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 HARNIC HARNIC DIFÍCIL Dubla Dubla Doble Adesina Adesina Dibujar Pparcursul Pparcursul Durante Din timp Din timp Temprano Fier Fier Ya sea Altfel Altfel Más Genat Genat Desconcertado Diferit Diferente Diferit Diferente Difícil 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 Dubla Dubla Doble Dubla Doble Adesina Dibujar Adesina Dibujar Dibujar Pparcursul Durante Pparcursul Durante Dibujar Din timp Temprano Din timp Temprano Fier Ya sea Fier Ya sea Altfel Altfel Más Altfel Más Genat Desconcertado Genat Desconcertado Ingenier Ingeniero Ingenier Ingeniero Destule Suficiente Destule Suficiente Introduce Entrar Introduce Entrar Entrare Entrada Entrare Entrada Evadare Escapar Evadare Escapar Quiar Incluso Quiar Incluso Vrodato Siempre Vrodato Siempre Excitar 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 Acceptar Esperar Arputar Esperar Arputar Podría Arputar Podría Ingenier Ingenier Ingeniero Destule Destule Suficiente Introduce 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 Entrar Entrare Entrare Entrada Evadare Evadare Escapar Quiar Quiar Incluso Incluso Vrodato 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 Siempre Excitar 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 Acceptar Acceptar Esperar Arputar 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 Podría Ingenier Ingeniero 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 – Suiciente Ingeniero Durante Os Introduce ер Entrar 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 – Entrar Entmade Entrade Entrada Evadare. Escapar. Evadare. Escapar. Quiar. Incluso. Quiar. Incluso. Vrodato. Siempre. Vrodato. Siempre. Excitar. Excitar. Aceptar. Esperar. Arputar. Podría. Arputar. Podría. Sparge. Grieta. Sparge. Grieta. Trecere de pietón. Paso de peatones. Trecere de pietón. Paso de peatones. Corona. 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 Zilnic. Diario. Zilnic. Diario. Data. Fecha. Data. Fecha. Proyectant. Diseñador. Proyectant. Diseñador. Aloptula. Octavo. Aloptula. Octavo. Diferenzo. Diferencia. Diferenzo. Diferencia. Dinosaur. Dinosaurio. Dinosaur. Dinosaurio. Ametit. Mareado. Ametit. Mareado. Sparge. Sparge. Grieta. Trecere de pietón. Trecere de pietón. Paso de peatones. Corona. 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 Zilnic. Zilnic. Diario. Data. Data. Fecha. Proyectant. 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 Diseñador. Aloptula. Aloptula. Octavo. Diferenzo. Diferenzo. Diferencia. Dinosaur. Dinosaur. Dinosaurio. Ametit. Ametit. Mareado. Sparge. Grieta. Sparge. Grieta. Dinosaurio. Trecere de pietón. Paso de peatones. Trecere de pietón. Paso de peatones. Corona. 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 Zilnic. Diario. Zilnic. Diario. Data. Fecha. Data. Fecha. Proyectant Diseñador Proyectant Diseñador Aloptula Octavo Aloptula Octavo Diferenza Diferencia Diferenza Diferencia Dinosaur Dinosaurio Dinosaur Dinosaurio Ametit Mareado Ametit Mareado Dorintzo Deseo Dorintzo Deseo Proz Polvo Proz Polvo Fiecare Cada Fiecare Cada Unsprazechelea Un décimo Unsprazechelea Un décimo Explica Explique 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 Express Exprimir Express Exprimir Esec Fracaso Esec Fracaso Celebro 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 Famoso Erroare Culpa Erroare Culpa Frico Temor 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 Dorintzo 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 Deseo Prof Prof Polvo Polvo Fiecare 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 Cada Unsprazechelea 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 Un décimo Explica 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 Explique Explique Express Express Exprimir Esec 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 Fracaso Celebro 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 Famoso Erroare 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 Culpa Frico 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 Temor Dorintzo Deseo Dorintzo Deseo Deseo Prof Prof Polvo Prof Polvo Prof Polvo Fiecare Cada Fiecare Cada Fiecare Unsprazechelea Un décimo Unsprazechelea Un décimo Explica Explique 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 Expres Exprimir 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 Esec Fracaso Esec Fracaso Celebro Celebro Famoso Celebro Exprimir Famoso Esec Alright fl 다�ps Exprimir Exprimir Fiebre 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 Camp Campo Camp Campo Completati Llenar Completati Llenar Gossi Encontrar Gossi Encontrar Dejet Dedo Dejet Dedo Primul Primero Primul Primero Repara Fijar Repara Fijar Podia Piso Podia Piso Urmo Seguir Urmo Seguir Strain Exterior Strain Exterior Febbre Febbre Fiebre Camp Camp Campo Completati Completati Gienar Gossi Gossi Encontrar Dejet 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 Dedo Primul 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 Primero Repara Repara Fijar Podia Podia Piso Piso Urmo Urmo Seguir Strain Strain Exterior Febro Fiebre Febro Fiebre Camp Campo 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 Completati Llenar Completati Llenar Gossi Encontrar Gossi Encontrar Dejet Dedo Dejet Dedo Primul Primul Primero Primul Primero Repara Fijar Repara Fijar Podia Piso Podia Piso Urmo Seguir Urmo Seguir Strain Exterior Strain Exterior Agüita Olvidar Agüita Olvidar Iertar Perdonar Iertar Perdonar Al patrula Cuarto Al patrula Cuarto Câștig Ganancia Câștig Ganancia Obține Obtener Obține Obtener Cadou Regalo Cadou Regalo Dar 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 Glob Globo 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 Flipich Pegamento Flipich Pegamento Puarto Gol Puarto Gol Agüita Agüita Olvidar Olvidar Iertar 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 Perdonar Al patrula Al patrula Al patrula Cuarto Câștig Câștig Ganancia Ganancia Obține Obține Obtener Cadou Cadou Regalo Dar Dar Glob 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 Globo Plipich 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 Pegamento Puarto Puarto Gol Agüita Olvidar Agüita Olvidar Iertar Iertar Perdonar Iertar Perdonar Al patrula Cuarto Al patrula Cuarto Câștig Ganancia Câștig Ganancia Obține Obține Obtener Obține Obtener Obtener Câștig Pădu Câștig Doub Cadou, regalo, dar, 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 globo, 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 flipich, pegamento, flipich, pegamento, puerto, gol, puerto, gol, bueno, 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 calitate, grado, calitate, grado, absolvent, graduado, absolvent, graduado, hierbo, hierba, hierbo, hierba, boconier, tienda de comestibles, boconier, tienda de comestibles, creste, crecer, creste, crecer, guía, 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 sara, gimnasio, sara, gimnasio, obicei, habito, habito, jumatate, mitad, jumatate, mitad, bun, bun, bueno, calitate, calitate, grado, absolvent, absolvent, graduado, hierbo, hierbo, hierba, boconier, boconier, tienda de comestibles, creste, 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 crecer, gui, 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 guía, sara, sara, gimnasio, gimnasio, obicei, obicei, habito, jumatate, 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 mitad, bun, bueno, bueno, bun, bueno, calitate, grado, calitate, grado, absolvent, graduado, absolvent, graduado, hierbo, hierba, 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 boconier, tienda de comestibles, boconier, tienda de comestibles, creste, crecer, creste, crecer, gui, 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 sara, gimnasio, sara, gimnasio, obicei, habito, obicei, habito, jumatate, mitat, jumatate, mitat, mâner, encargarse de, mâner, encargarse de, recolta, cosecha, recolta, cosecha, favorit, favorito, favorito, prietenos, simpatico, prietenos, simpatico, zodornici, frustrar, zodornici, frustrar, mai departe, promover, mai departe, promover, mai departe, promover, garage, 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 chocan, martillo, chocan, martillo, chocan, martillo, batisto, pañuelo, batisto, pañuelo, uro, odio, uro, odio, muner, 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 encargarse de, recolta, 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 cosecha, favorit, favorit, favorito, prietenos, 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 simpatico, zodornici, 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 frustrar, mai departe, mai departe, promover, garage, garage, chocan, 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 martillo, batisto, batisto, pañuelo, uro, uro, odio, muner, encargarse de, muner, encargarse de, recolta, cosecha, recolta, cosecha, favorit, favorit, favorito, 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 prietenos, simpatico, prietenos, simpatico, zodornici, frustrar, zodornici, frustrar, mai departe, promover, mai departe, promover, garage, 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 chocan, martillo, chocan, martillo, batisto pañuelo batisto pañuelo uro odio uro odio auz oir auz oir cer cielo cer cielo greu pesado greu pesado ascunder esconder ascunder esconder dromezi excursionismo dromezi excursionismo historia 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 pasione hobby pasione hobby vacanso vacaciones vacanso vacaciones sincer honesto sincer honesto flamund hambriento flamund hambriento auz oir oir cer 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 cielo greu greu pesado pesado ascunder ascunder esconder dromezi 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 excursionismo chico XIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIX-Miste字 Honesto, flamund, flamund. Hambriento, aus, oír, aus, oír. Cher, cielo, cher, cielo. Greu, pesado, greu, pesado. Ascunder, esconder, esconder. Drumezi, excursionismo. Drumezi, excursionismo. Historia. 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 Pasione. Hobby. Pasione. Hobby. Vacanzo. Vacaciones. 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 Sincher. Honesto. Sincher. Honesto. Flamund. Hambriento. Flamund. Hambriento. Grabo. Prisa. Prisa. Grabo. Grabo. Prisa. Tronit. Gerir. Tronit. Gerir. Daco. Si. Daco. Si. Insulo. Isla. Insulo. Isla. Gem. Mermelada. Gem. Mermelada. Borcán. Tarro. Borcán. Tarro. Loc de munca. Trabajo. Loc de munca. Trabajo. Adera. Unirse. Adera. Unirse. Zunglo. Selva. Zunglo. Selva. Dwarf. Solo. Dwarf. Solo. Grabo. Grabo. Prisa. Tronit. Tronit. Herir. Daco. Daco. Si. Insulo. Insulo. Isla. Gem. Gem. Mermelada. Borcán. Borcán. Tarro. Loc de munca. Loc de munca. Trabajo. Adera. Adera. Unirse. Zunglo. 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 Selva. Dwarf. Dwarf. Solo. Grabo. Prisa. Prisa. Grabo. Prisa. Tronit. Herir. Tronit. Herir. Daco. Si. Daco. Si. Insulo. 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 Isla. Gem. Mermelada. Gem. Mermelada. Borcán. Tarro. Borcán. Tarro. Loc de munca. Trabajo. Loc de munca. Trabajo. Adera. Unirse. Adera. Unirse. Zunglo. Selva. Zunglo. Selva. Dwarf. Solo. Dwarf. Solo. A pastra. A pastra. Mantener. A pastra. Mantener. Copil. Niño. Copil. Niño. Bucat. Bucat. Cocina. Cocina. Pisoi. Gatito. Pisoi. Gatito. Sdi. Saber. Sdi. Saber. Locke, lago, lago, limbo, idioma, limbo, idioma, spolotoria, lavandería, spolotoria, lavandería. Lenex, perezoso, lenex, perezoso, ampromuta, prestar, ampromuta, prestar, apastra, apastra. Mantener, copil, copil. Niño, bucătărie, bucătărie. Cocina, pisoi, pisoi. Gatito, ști, ști. Saber, lac, lac. Lago, limbo, limbo, idioma, spolotoria, spolotoria, lavandería. Lenex, lenex, perezoso, ampromuta, ampromuta, prestar, apastra, mantener, apastra, mantener. Copil, niño, copil, niño. Bucătărie, cocina. Bucătărie, cocina. Cocina, pisoi, gatito, pisoi. Gatito, pisoi. Gatito. Ști, saber. Ști, saber. Locke. Lago. 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 Limbo. Idioma. Limbo. Idioma. Spolotoria. Lavandería. Spolotoria. Lavandería. Leneche. Perezoso. Leneche. Perezoso. Ampromuta. Prestar. Ampromuta. Prestar. Lasap. Dejar. Lasap. Dejar. Límite. Límite. Línea. 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 Asculta. Escucha. Asculta. Escucha. Blocare. Bloquear. Blocare. Bloquear. Durere de cap. Dolor de cabeza. Durere de cap. Dolor de cabeza. Helicopter. Helicoptero. 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 Embróțișare. Abrazo. Embróțișare. Abrazo. Ignora. Ignorar. 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 Interior. Dentro. Interior. Dentro. Interior. Dentro. Lesap. 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 Dejar. Límite. Límite. Línea. 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 Asculta. 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 Escucha. Blocare. 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 Bloquear. Durere de cap. Durere de cap. Dolor de cabeza. Helicoptero. 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 Embróțișare. Embróțișare. Abrazo. Ignora. Ignora. Ignorar. Ignorar. Interior. 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 Dentro. Lesap. Dejar. Lesap. Dejar. Límite. 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 L Durere de cap. Dolor de cabeza. Durere de cap. Dolor de cabeza. Helicopter. Helicoptero. Helicopter. Helicoptero. Embrotisare. Abrazo. Embrotisare. Abrazo. Ignorar. 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 Interior. Dentro. Interior. Dentro. Interesant. Interesante. 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 Pune. Laico. Pune. Laico Viaza Vida Vida Singuratic Solitario Singuratic Solitario Mult Mucho Mult Mucho Norocos Suerte Norocos Suerte Machino Máquina Machino Máquina Nebún Enojado Nebún Enojado Maniera Manera Maniera Manera Martie Marzo Martie Marzo Interesant Interesant Interesante Pune Pune Laico Laico Viaza 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 Vida Singuratic Singuratic Solitario Mult Mult Mucho Norocos 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 Suerte Machino 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 Máquina Nebún 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 Enojado Maniera Maniera Manera Marte Marte Marzo Interesante 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 Pune Laico Pune Laico Viazo Vida Vida Singuratic Solitario Singuratic Solitario Mult Mucho Mult Mucho Norocos Suerte Norocos Suerte Machino Machina Machino Machina Nebun Nebun Enojado Nebun Enojado Manera 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 Marte Marzo Marzo Martje Marzo Piazo Mercado Piazo Mercado Kësator Kasar 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 Mayo Mai Mayo Insemna Media Insemna Media Medicament Medicina 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 Menciune Mencionar 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 Mishlock Medio Mishlock Medio Minte Mente Minte Minte Mente Mente Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Banj Dinero Banj Dinero Piazo Piazo Mercado Kësator Kësator Kasar Mai 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 Maio Insemna 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 Media Medicament Medicament Medicina Menciune Menciune Mencionar Mishlock 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 Medio Minte 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 Mente Mente Domnisuaro 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 Perder Banj Banj Dinero Piazo Piazo Mercado Piazo Mercado Piazo Kësator Kasar 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 Mai Mayo Insemna Media Medicament Medicina Medicina Mención Mencionar Mencionar Mención Mencionar Mijloc Medio Mijloc Medio Minte Minte Mente Domnisuaro Perder Domnisuaro Perder Bañ Dinero Bañ Dinero Mijare Movimiento Mijare Movimiento Mijare Movimiento Mijare Movimiento Film Film Película Film Película Museo 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 Navoje Necesitar 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 Vecin 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 Agitat Nervi 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 Necesitar Nervi Necesitar Tien Necesitar Necesitar Tien Nervi Film Película Muzeo Museo Trebuie sap Debe Cui Cui Uña Navoye Navoye Necesitar Vecín Vecín Vecino Agitat Agitat Nervioso Nunca Niscare Movimiento Niscare Movimiento Niscare Movimiento Niscare Movimiento Film Película Film Película Museu Museo 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 Trebuie sap Debe Trebuie sap Debe Cui 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 Nervioso. Agitat. Nervioso. Nun. Nunca. Nun. Nunca. Ziar. Periódico. Ziar. Periódico. Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Nímen. Nadie. Nimeni. Nadie. Tare. Ruidosamente. Tare. Ruidosamente. Înștiințare. Dar se cuenta. Înștiințare. Dar se cuenta. Ulei. Petroleo. Ulei. Petroleo. O singura data. Una vez. O singura data. Una vez. Mec. Partido. Mec. Partido. Mesura. Mesura. Medida. Mesura. Medida. Miracol. Milagro. Miracol. Milagro. Ziar. Ziar. Periódico. Frumos. Frumos. Agradable. Nímen. Nímen. Nadie. Tare. Tare. Ruidosamente. Înștiințare. Înștiințare. Dar se cuenta. Ulei. Ulei. Petroleo. O singura data. O singura data. Una vez. Mec. Mec. Partido. Măsura. Măsura. Medida. Miracol. Miracol. Milagro. Ziar. Periódico. Ziar. Periódico. Frumos. Agradable. Frumos. Agradable. Nímen. Nadie. Nímen. Nadie. Tare. Ruidosamente. Tare. Ruidosamente. Înștiințare. Dar se cuenta. Înștiințare. Dar se cuenta. Ulei. Petroleo. Ulei. Petroleo. O singura data. Una vez. O singura data. Una vez. Mec. Partido. Mec. Partido. Măsura. Medida. Măsura. Medida. Miracol. Milagro. Miracol. Milagro. Chel mai. Măs. Chel mai. Măs. Curat. Ordenado. Curat. Ordenado. Zgomotos. Ruidoso. Zgomotos. Ruidoso. Nimic. Nada. Nimic. Nada. De multe ori. A menudo. De multe ori. A menudo. Nu mai. Solamente. Nu mai. Solamente. Orden. 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 Propriu. 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 Ambalaj. Paquete. Ambalaj. Paquete. Durere. Dolor. Durere. Dolor. Cel mai. Cel mai. Măs. Curat. Curat. Ordenado. Zgomotos. Zgomotos. Ruidoso. Nimic. Nimic. Nada. De multe ori. De multe ori. A menudo. Nu mai. Nu mai. Solamente. Ordin. Ordin. Orden. Propriu. 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 Ambalaj. Ambalaj. Paquete. Durere. Durere. Propriu. 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 Dolor. Cel mai. Măs. Cel mai. Măs. Curat. Curat. Ordenado. Curat. Ordenado. Zgomotos. Ruidoso. Zgomotos. Ruidoso. Nimic. 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 Nada. Da multe ori. A menudo. Da multe ori. A menudo. Nu mai. Solamente. Nu mai. Solamente. Ordin. Orden. Ordin. Orden. Propriu. 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 Ambalaos. Paquete. Ambalaos. Paquete. Durere. Dolor. Durere. Dolor. Pereque. Par. Pereque. Par. Palat. Palacio. Palat. Palacio. Pardon. Perdón. Pardon. Perdón. Trece. Pasar. Trece. Pasar. Pace. Paz. Pace. Paz. Imagine. Imagen. 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 Bucato. Trozo. Bucato. Trozo. Farfurie. Plato. Farfurie. Plato. Cartof. 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 Patata. Práctico. Practica. Practico. Practica. Perecchie. Perecchie. Par Palaz Palaz Palacio Perdón Perdón Treche Pasar Pache Pace Paz Imágin 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 Bucato Bucato Trozo Farfuría Farfuría Plato Cartof Cartof Patata Práctico 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 Pereche Par Pereche Par Palat Palacio Palat Palacio Perdón 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 Treche Pasar Treche Pasar Pache Paz 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 Imágin Imagen 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 Bucato Trozo Bucato Trozo Farfurie Plato Farfurie Plato Cartof Patata Práctico 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 Precerá Preferir Preferir Premio 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 Traje Traje. Jalar. Elef. Alumno. Elef. Alumno. Aposad. Empujar. Aposad. Empujar. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Rapid. Rapid. Rápido. Destulde. Bastante. Curso. Carrera. Carrera. Arídica. Aumento. Aumento. Precerá. Precerá. Preferir. Premio. 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 Traje. Traje. Jalar. Elef. Elef. Alumno. Aposad. Aposad. Empujar. Sfert. Sfert. Trimestre. Rapid. Rapid. Rápido. Rápido. Destulde. Destulde. Bastante. Curso. Curso. Carrera. Arídica. Arídica. Aumento. Preferá. Preferir. 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 Premio. 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 Traje. Jalar. Traje. Jalar. Elef. Alumno. Elef. Alumno. Aposad. Empujar. Aposad. Empujar. Sfert. Trimestre. Sfert. Trimestre. Rápido. 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 Destulde. Bastante. Destulde. Bastante. Curso. 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 Carrera. Curso. Carrera. Arídica. Aumento. Arídica. Aumento. Chitit. Leer. Chitit. Leer. Refusa. Desperdicios. Refusa. Desperdicios. Reparatie. Reparar. Reparatie. Reparar. Opus. Opuesto. Opus. Opuesto. Inafara. Fuera de. Inafara. Fuera de. Trecut. Pasado. Trecut. Pasado. Arágido. Maní. Arágido. Maní. Pielizo. Pelar. Pielizo. Pelar. Persuano. Persona. Persuano. Persona. Vorog. Por favor. Vorog. Por favor. Citit. Citit. Leer. Refusa. Refusa. Desperdicios. Reparatie. 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 Opus. 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 Opuesto. Inafara. Inafara. Fuera de. Trecut. Trecut. Pasado. Arágido. 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 Maní. Pielizo. 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 Pelar. Persuano. Persuano. Persona. Persona. Vorog. Vorog. Por favor. Citit. Leer. Citit. Leer. Refusa. Refusa. Desperdicios. Refusa. Desperdicios. Reparatie. Reparar. Reparatie. Reparar. Opus. Opuesto. Opus. Opuesto. Opus. Inafara. Inafara. Fuera de. Inafara. Fuera de. Trecut. Pasado. Trecut. Pasado. Arágido. Maní. Arágido. Maní. Pielizo. Pielizo. Pelar. Pielizo. Pelar. Persuano. Persona. Persuano. Persona. Vorog. Por favor. Vorog. Por favor. Oficiul postal. Oficina postal. Oficiul postal. Oficina postal. Privat. Privado. Privat. Privado. Repede. Con rapidez. Repede. Con rapidez. Restabilí. Restaurar. Restabilí. Restaurar. Întoarcere. Regreso. Întoarcere. Regreso. Bogat. Rico. Bogat. Rico. Rulou. Rodar. Rulou. Rodar. Trandafir. Rosa. Trandafir. Rosa. Nepoliticos. Grocero. Nepoliticos. Grocero. Te grabesti. Prisa. Te grabesti. Prisa. Oficiul postal. Oficiul postal. Oficina postal. Oficina postal. Privat. 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 Privado. Repede. Repede. Con rapidez. Restabilí. Restabilí. Restaurar. Întoarcere. Întoarcere. Regreso. Bogat. Bogat. Rico. Rulou. 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 Rodar. Trandafir. 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 Rulou. Rulou. Rocha. Nepoliticos. 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 Grocero. Te grabesti. Te grabesti. Prisa. Oficiul postal. Oficina postal. Oficiul postal. Oficina postal. Privat. Privado. Privat. Privado. Repede. Con rapidez. Repede. Con rapidez. Restabilí. Restaurar. Restabilí. Restaurar. Întoarcere. Regreso. Întoarcere. Regreso. Bogat. Rico. Bogat. Rico. Rulou. Rodar. Rulou. Rodar. Trandafir. Rosa. Trandafir. Rosa. Nepoliticos. Grosero. Grossero. Ne políticos. Grossero. Te grabesti. Prisa. Te grabesti. Prisa. Naviga. Bella. Naviga. Bella. Zerat. Zerat. Salado. 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 Misip. Arena. Misip. Arena. Salvat. Salvar. Salvat. Salvar. Programa. Programar. Programa. Programar. Tstinzo. Ciencia. Tstinzo. Ciencia. Sguriaturo. Rasguño. Sguriaturo. Rasguño. Aldoila. Sguriaturo. Sguriaturo. Aldoila. Sguriaturo. Sguriaturo. Parecer. Para. Parecer. Propositie. Frase. Propositie. Frase. Naviga. Naviga. Bella. Zerat. Zerat. Salado. Misip. 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 Arena. Salvac. Salvac. Salvar. Programa. 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 Tstinzo. 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 Ciencia. Sguriaturo. Sguriaturo. Rasguño. Aldoila. Aldoila. Para. Segundo. Para. 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 Parecer. Propositie. Propositie. Frase. Naviga. Vela. Naviga. Bela Cerat Salado Cerat Salado Misip Arena Misip Arena Salvat Salvar Salvar Programa Programar Programa Programar Stinso Ciencia Stinso Ciencia Sguriatura Rasguño Sguriatura Rasguño Aldoila Aldoila Segundo Aldoila Segundo Para Parecer Para Parecer Proposición Frase Proposición Frase Servir 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 Mai Muchi Varios Mai Muchi Varios Trebuie Deberá Trebuie Deberá Forma 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 Acción Compartir Acción Compartir Compartir Raft Estante Raft Estante Estante Strolucire Brillar Strolucire Brillar Traje Disparar Disparar Traje Disparar Mic de statura Corto Mic de statura Corto Strigat Gritar Strigat Gritar Servi 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 Servir Mai mulți Mai mulți Mai mulți Varios Trebuie 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 Deberá Forma 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 Acción Acción Compartir Raft Raft Estante Strolucire 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 Brighar Brighar Traje 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 Disparar Mic de statura Mic de statura Mic de statura Corto Strigat Strigat Gritar Gritar Servi 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 Servir Servir Mai mulți Varios Mai mulți Varios Trebuie Deberá Trebuie Deberá Forma 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 Acción Compartir Acción Compartir Compartir Raft Estante Raft Estante Estante Strolucire Strolucire Brillar Strolucire Brillar Traje Disparar Traje Disparar Mic de statura Corto Mic de statura Corto Corto Strigot. Gritar. Strigot. Gritar. Spectacol. Espectaculo. Spectacol. Espectaculo. Tímid. Tímido. Tímid. Tímido. Semn. Firmar. Semn. Firmar. Tocut. Silencio. Tocut. Silencio. Decand. Ya que. Decand. Ya que. Dom. Señor. Dom. Señor. Está. Sentar. Está. Sentar. Chacelea. Sexto. Chacelea. Sexto. Morimea. Tamaño. Morimea. Tamaño. Ocolire. Omitir. Ocolire. Omitir. Spectacol. Spectacol. Espectáculo. Tímid. Tímid. Tímido. Semn. Semn. Firmar. Tocut. 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 Decand. Ya que. Dom. Dom. Senyor. Está. Está. Sentar. Chacelea. Chacelea. Sexto Morimeo Morimeo Tamaño Ocolire Ocolire Omitir Espectáculo 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 Tímid Tímido Tímid Tímido Sem Firmar Sem Firmar Tocut Silencio Tocut Silencio Decant Ya que Decant Ya que Dom Señor 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 Está Sentar Está Sentar Sexto Sexto Morimeo Tamaño Morimeo Tamaño Ocolire Omitir Ocolire Omitir Dormi Dormir Dormi Dormir Neted Suave Neted Suave Estronut Estornudar Estronut Estornudar Asade Así que Asade Así que Sol Suelo Sol Suelo Estare bruto Áspero Sac Sac Saco Sac Saco Bonzare Venta Bonzare Venta Asustado 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 Al Septimu Al Septimu Dormi 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 Neted 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 Suave Estronut Estronut Estornudar Asade 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 Así que Sol 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 Suelo Estare bruto Estare bruto Áspero Sac Sac Saco Bonzare 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 Benta Înspoimuntat Înspoimuntat Asustado Al Septimu Al Septimu Dormi 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 Dormir Neted Suave Neted Suave Estronut Estornudar Estronut Estronut Estornudar Asade Asade Así que Asade Así que Sol Suelo Sol Suelo Estare bruto Áspero Estare bruto Áspero Áspero Contrías Sólo Ves Ves Saco Ves 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 ском Ves 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 Séptimo. Al chápte la. Séptimo. ¿Qué va? Alguna cosa. ¿Qué va? Alguna cosa. ¿Unde va? Algún lado. ¿Unde va? Algún lado. Curund. Pronto. Curund. Pronto. Acru. Agrio. Acru. Agrio. Spatio. Espacio. Spatio. Espacio. Lup. Lobo. Lup. Lobo. Vorbire. Habla. Vorbire. Habla. Petrece. Gastar. Petrece. Gastar. Poyanjen. Araña. Poyanjen. Araña. Respondire. Juntado. Respondire. Juntado. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Alguna cosa. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Algún lado. Curând. Curând. Pronto. Acru. Acru. Agrio. Espacio Espacio Lup Lobo Habla Petrece Gastar Poyanjen Araña Respondiré Juntado Che va Alguna cosa Che va Alguna cosa Unde va Algun lado Unde va Algun lado Curând Pronto Curând Pronto Acru Agrio Acru Agrio Spatio Espacio 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 Lup Lobo 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 Vorbire Habla Vorbire Habla Petrece Gastar Petrece Gastar Pojanjen Araña. Poyanjen. Araña. Respundiré. Juntado. Respundiré. Juntado. Estatie. Estación. Estatie. Estación. Etapo. Paso. Etapo. Paso. Uncó. Todavía. Uncó. Todavía. Poveste. Historia. Poveste. Historia. Ciudat. Extraño. Ciudat. Extraño. Grevo. Huelga. Grevo. Huelga. Prost. Estúpido. Prost. Estúpido. Astfel de. Tal. Astfel de. Tal. Ínsorit. Soleado. Însorit. Soleado. Livra. Suministro. Suministro. Libra. Suministro. Statie. Statie. Estación. Etapo. Etapo. Paso. Uncó. Uncó. Todavía. Poveste. 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 Historia. Ciudad. Ciudad. Prost. Extraño. Grevo. Grevo. Huelga. Prost. Prost. Estúpido. Astfel de. Astfel de. Tal. Enzorit. 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 Soleado. Libra. Libra. Suministro. Statie. Estación. Statie. Estación. Etapo. Paso. Etapo. Paso. Uncó. Todavía. Uncó. Todavía. Poveste. Historia. Poveste. Historia. Ciudad. Extraño. Ciudad. Extraño. Grevo. Huelga. Grevo. Huelga. Prost. Estúpido. Prost. Estúpido. Astfel de. Astfel de. Astfel de. Tal. Însorit. Soleado. Însorit. Soleado. Libra. Suministro. Suministro. Libra. Suministro. Dulce. 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 Leagon. Oscilación. Leagon. Oscilación. Masa. Mesa. Mesa. Masa. Mesa. Loa. Tomar. Loa. Tomar. Gust. Gusto. Gust. Gusto. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Spune. Contar. Spune. Contar. Decut. Che. Decut. Che. Teatro. 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 Hoz. Ladron. Hoz. Ladron. Dulce. Dulce. Leagon. 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 Oscilación. Masa. Masa. Mesa. Loa. Loa. Tomar. Gusto. 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 Apreda. Apreda. Enseñar. Spune. Spune. Contar. Decut. Decut. Que. Teatro. 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 Hoz. Hoz. Ladron. Dulce. 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 Leagon Oscilación Leagon Oscilación Masa Mesa Masa Mesa Loire Tomar Loire Tomar Gust Gusto Gust Gusto Aprender Enseñar Aprender Enseñar Spune Contar Spune Contar Decut Que Decut Que Teatro 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 Hoz Ladrón Hoz Ladrón Gondi Gondi Pensar Gondi Pensar Acest Esta Acest Esta De Deci Aunque Deci Aunque Deci Prin Mediante Prin Mediante Durer De estomac Dolor de estomago Durer de estomac Dolor de estomago Arunca Arunca Lánfar Arunca Lánfar Cravata Corbata Cravata Corbata Minuscul Minusculo 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 Obosit Camșado Obosit Camșado Împreuno Juntos Împreuno Juntos Gondi Gondi Pensar Acest 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 Esta Deci 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 Aunque Prin Prin Mediante Durer de estomac Durer de estomac Durer de estomac Durer de estomac Dolor de estomago Arunca 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 Lánfar Cravată Cravată Corbata Minuscul Minuscul Minusculo Obosit 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 Camșado Împreuno Împreuno Juntos Gondi Pensar Gondi Pensar Pensar Acest Esta Acest Esta Deci Aunque Deci Aunque Aunque Prin Mediante Prin Mediante Mediante Durer de estomac Dolor de estomago Dolor de estomac Dolor de estomac Dolor de estomago Dolor de estomago Arunca Lánfar Arunca Lánfar Cravato Corbata Cravato Corbata Minúsculo 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 Obosit Camchado Obosit Camchado Împreună Juntos Limbo Lengua Subiect Tema Mătura Mătura Barrer Trupere Lágrima Trupere Lágrima Aceste Estas Aceste Estas Tour Excursión Tour Excursión Horas Pueblo Horas Pueblo Tradicional 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 Colotorie Viaje Colotorie Viaje Comoro Tesoro Comoro Tesoro Limbo 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 Lengua Subiect 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 Tema Mătura 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 Bărere 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 Trupere 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 Lágrima Lágrima Aceste 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 Estas Tour Excursión Pueblo Tradicional Colotoria Viaje Comuaro Comuaro Tesoro Limbo Lengua Limbo Lengua Subiect Tema Subiect Tema Matura Barrer Matura Barrer Trúper Lágrima Trúper Lágrima Aceste Estas Aceste Estas Tour Excursión Tour Excursión Horas Pueblo Horas Pueblo Tradicional 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 Clotoria Viaje Viaje Clotoria Viaje Comuaro Tesoro Comuaro Tesoro Excursión Viaje Excursión Viaje Bucluc Bucluc Problema Bucluc Problema Uncredere Confianza Uncredere Confianza Uncredere Confianza De do Dos veces Dos veces De do Dos veces Umbrelo Paraguas Umbrelo Paraguas Entender A intelege Entender Universitate Universidad Universitate Universidad Deranjat Trastornado Deranjat Trastornado Util 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 Valoros Valioso Valoros Valioso Excursión Excursión Viaje Bucluc Bucluc Problema Uncredere Uncredere Confianza De do De do Dos veces Umbrelo Umbrelo Paraguas A intelege A intelege Entender Universitate Universitate Universidad Deranjat Deranjat Trastornado Trastornado Útil 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 Valoros Valoros Valioso Excursión Viaje Excursión Viaje Bucluc Problema Bucluc Problema Uncredere Confianza Uncredere Confianza De do Dos veces De do Dos veces Umbrelo Paraguas Umbrelo Paraguas A intelege Entender A intelege Entender Universitate Universidad Universitate Universidad Deranjat Deranjat Trastornado Deranjat Trastornado Trastornado Útil 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 Varjat Varios 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 Pasta de Dins Pasta Dental Pasta de Dins Pasta Dental Ver 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 Sat Pueblo Sat Pueblo Pueblo Ashtepta Espere Ashtepta Espere Pérete Pared 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 Vrei Querer 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 Noi Nosotros Noi Nosotros Purtá Vestir Purtá Vestir Vestir Che 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 Varjat Varjat Varios Pasta de Dins Pasta de Dins Pasta Dental Vedere Vedere Ver Ver Sat Sat Pueblo Ashtepta 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 Espere Pérete Pérete Pared Vrei Vrei Querer Noi Noi Nosotros Purtá Purtá Vestir Che Che Que Varjat Varios Varjat Varios Pasta de Dins Pasta Dental Pasta de Dins Pasta Dental Vedere 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 Ver Ver Sat Pueblo Sat Pueblo Ashtepta Espere Ashtepta Espere Perete 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 Pared Perete Pared Vrei Querer Vrei Querer 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 Noi Nosotros Nosotros Noi Nosotros Purtá Vestir 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 Che 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 Unde Donde Unde Donde Care Cuál Care Cuál De Che Por qué De Che Por qué Voy Será Voy Será Dorí Deseo Dorí Deseo Foro Sin Foro Sin Mirare Preguntarse Mirare Preguntarse Monco Trabajo Monco Trabajo Fire Hilo Fire Hilo Unco Todavía Unco Todavía Unde Unde Donde Care Care Cuál De Che De Che Por qué Por qué Voy Voy Será Dorí Dorí Deseo Foro Foro Sin Sin Mirare 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 Preguntarse Monco Monco Trabajo Fire 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 Hilo Unco 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 Todavía Unde Donde Unde Donde Care Cuál Care Cuál De Che Por qué Por qué De Che Por qué Voy Será Voy Será Dori Deseo Dori Deseo Foro Sin Foro Sin Mirare Preguntarse Mirare Preguntarse Monco Trabajo Monco Trabajo Fire Hilo Fire Hilo Unco Todavía Unco Todavía 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 Todavía